Conocidos los datos del paro del mes de noviembre, la lectura que hacen desde comisiones obreras no puede ser más negativa. Baja el número de desempleados en la provincia de Guadalajara, según el sindicato, por la actividad del sector logístico, en el que las condiciones de los trabajadores están alejadas de cualquier celebración. Pero la precariedad domina como eje transversal todos los contratos. Ya viene siendo tradición el que nos adelantemos en estos efectos que tiene la contratación por el tema de preparar los almacenes. Y es ahí donde se produce fundamentalmente todo el descenso, más de 300 personas, que es en el sector servicio y en el resto, pues estamos como congelados. A esto se añade que el desempleo a quien más sigue afectando es a los jóvenes y a las mujeres. Más del 60% de trabajadoras, mujeres en paro, es una diferencia que cada vez se va ampliando más y tampoco acortamos en lo que es el tema de las prestaciones. La valoración por parte del secretario regional de comisiones obreras tampoco es nada positiva con tratos precarios y de mala calidad, en los que todavía queda mucho por mejorar. Para nosotros los datos son malos. Y son malos porque una vez más, aunque crecen las cifras de la seguridad social, crecen con contratación especialmente precaria. Es decir, la traslación de los contratos indefinidos que se perdieron hace apenas ocho años se está sustanciando en contratos precarios. Contratos de duraciones que en muchos casos no superan los siete días al mes. Así piden medidas más contundentes al gobierno regional para crear empleo estable y de calidad.